Hey buenas a todos aquí WillEhrers comentando y os traigo gameplay de Black Ops 2 y como estáis viendo por aquí veis que llevo una MSMC para este mapa que es cuanto menos grande, este arma digamos que no va demasiado bien pero bueno por las zonas si no vas por el medio y sabes más o menos digamos que ir por los recovecos y demás pues te puedes hinchar a matar y sobre todo si consigues enlazar bastantes rachas y coger chapitas que como sabéis es la clave de este modo de juego, hincharse a sacar puntos y sacar los perritos y el enjambre y esas cosillas Cuchillo Bueno hoy os vengo a hablar de una de mis tonterías como ya sabéis que muchas veces me gusta hablar no sé si a alguien le servirá pero bueno digamos que con que a una persona le resulte útil o le sirva para algo digamos que me doy con un canto en los dientes y bueno digamos que es otro de mis vídeos en los cuales simplemente vamos a reflexionar y os voy a contar por así decirlo una forma de pensar que tengo yo y la verdad es que bueno digamos que desde que he cambiado como así la mentalidad de hace un par de años hasta ahora la verdad es que cada vez digamos que me va mejor ya sabéis que siempre me gusta pensar en todo ese tipo de cosas y como reaccionamos nosotros o como somos nosotros respecto a como pensamos siento que todo el potencial que tiene a lo mejor el ser humano está simplemente en su cabeza y que desarrollando la cabeza de cualquier forma o la forma de pensar y todo puede cambiar tu estado de ánimo y digamos que realmente puede cambiar la forma en la que tengas de pensar, de ver las cosas y realmente eso es lo que te va a ayudar el día de mañana para digamos tener motivación para hacer una cosa o todo lo contrario, va a hacer que seas una persona que no tenga a lo mejor ninguna ambición no vas a ser digamos que, no sé, una persona que simplemente esté todo el día deprimida o que le afecte muchísimo las cosas que le dicen los demás entonces bueno, la forma que tengo yo de pensar es tan sumamente sencilla como simplemente ver algo que te pueda hacer daño a lo mejor por ejemplo, puede ser algo físico, algo, digamos un insulto físicamente o a lo mejor un insulto a nivel de, no sé, algo que hayáis hecho, imaginaos, no sé, os voy a poner ejemplos tan simples como que seáis demasiado bajos, demasiado altos o saquéis malas notas o saquéis buenas notas, ¿no? y a lo mejor vuestros compañeros o cualquier persona, digo compañeros como puede ser cualquier persona que se pueda meter con vosotros, ¿no? imaginaos, ostras, tío eres Jaimito, eres mazo de bajo y sacas notas malísimas o al revés, sacas notas buenísimas y eres un empollón, ¿no? por ejemplo y a lo mejor hay mucha gente a la cual le afecta, ¿no? y dices, ostras, es que me da rabia cuando me llaman eso pero realmente tú lo piensas y dices, ostras, ¿qué pasa? o sea, mira, soy bajito, ¿sabes? o sea, digamos que el momento que nosotros simplemente asimilamos la forma en la que somos digamos que tenemos el control y tenemos prácticamente todo simplemente lo que tenemos que hacer es asimilar como somos y creérnoslo es decir, ostras, que eres más alto, eres más bajo, o sea, va a quedar buenas notas o más notas ya lo sé yo, ya sé que saco malas notas y no tiene que venir nadie a decírmelo ni tampoco tiene que venir nadie a decirme cómo soy yo porque ya lo sé ¿qué es lo que ocurre? que estamos en una sociedad en la que digamos que importa más lo que nos digan los demás de cómo somos o lo que hacemos o lo que dejamos de hacer que lo convencemos nosotros mismos y realmente nosotros mismos tenemos un potencial que es increíble simplemente imaginaos que, yo qué sé, cualquier persona puede venir a contaros cualquier cosa de... yo sé, a insultaros o... no sé, a ponernos verdes por cualquier motivo y simplemente es que le puedes decir, es que me da igual, es que no me afecta no me va a afectar que me llames grande, alto, feo, guapo, gordo, delgado ¿por qué? o sea, es como, yo ya sé cómo soy, o sea, es un hecho me puedes llamar gordo, soy gordo pues muy bien, ¿qué quieres que te diga? en serio, es como... es como si yo veo a alguien que está súper fuerte y le digo tío, estás muy fuerte y me dice, vale, ya lo sé pues igual, tío, estás mazo de gordo pues vale, ya lo sé, ¿y qué? y eso tiene que ser un insulto no hay ningún insulto, simplemente la gente no te puede hacer daño porque sí la gente te hace daño si tú quieres y si tú realmente tienes, digamos que la mentalidad de algo que lo tienes totalmente asumido y asimilado ¿por qué te va a hacer daño a nadie contándote algo que tú ya sabes? ¿por qué va a decir a nadie que se coma las notas y se va a meter conmigo riéndose de algo? cuando yo ya lo sé, es como si alguien viniese y me dijese ostras, tío, sacas todo 10 días sin estudiar ¿y eso qué? te lo puedes tomar bien a malo, ostras, a mí lo mismo a lo mejor me resulta un insulto y realmente yo qué sé, es súper malo y ya, es que, no sé no sé cómo lo hago, por ejemplo no sé, imaginaos cualquier situación en la que en la cual algo súper bueno se puede convertir en un insulto como os digo ostras, tío, está súper fuerte y resulta que eso es malo para yo qué sé, para ser bailarín porque tienes que tener yo qué sé, una estética digamos de una forma y a lo mejor es súper malo para una persona estar súper fuerte es lo que digamos que tengo que deciros es simplemente como lo veamos nosotros no hay insultos ni deja de haber insultos simplemente hay formas de tomarse las cosas que te puedan decir entonces digamos que el primer paso imaginaos que pensar en todo lo que os puede resultar malo o dañino o os puede resultar un insulto para vosotros o que os pueda hacer daño y pensar si realmente merece la pena como os digo pensar en todas las cosas en las cuales a lo mejor os pueden llamar os pueden hacer daño llamándoos de cierta forma y si realmente es como ostras, es que qué me van a decir que soy alto feo dejo de serlo y qué o sea que no sé que no sé quién es nadie para a lo mejor decirte cómo eres tú ni mucho menos como para que te afecte y yo creo que una vez que sabemos eso y realmente podemos controlar lo que nos hace daño y lo que no simplemente no vas a tener nada que te pare no vas a tener no va a haber nadie que te pueda intentar hundir no va a haber nadie que te pueda intentar decir que estás haciendo algo sumamente mal cuando tú realmente sabes si lo estás haciendo mal y si lo estás haciendo bien si alguien te está diciendo que tu trabajo es el peor del mundo o que estás escurrándote un montón de las cosas pero te está diciendo que no tú sabes perfectamente si estás trabajando o no estás trabajando tú sabes perfectamente si estás estudiando o si no no tiene que venir nadie a decirte oye tío no estás estudiando y tú dices mentira estoy estudiando te puede venir alguien a decirte no estás estudiando y dices efectivamente es que no estoy estudiando pero si tú lo sabes y realmente digamos que en tu cabeza está esa mentalidad diciendo ostras es que es verdad es que no estudio pues mira ya haré algo si me apetece si me da la gana si no no es decir yo ya lo sé y simplemente con que no me afecte lo que tú me digas a mí me vale es decir el día de mañana quieras ponerte a estudiar o quieras digamos que a lo mejor ponerte a trabajar más pues va a ser decisión tuya o sea nadie va a coger y va a venir a a decirte nada ni tiene que venir a decirte cómo eres tú porque no es nadie que te conozca mejor que a ti mismo que tú mismo entonces no sé imaginaos que como os digo que nadie pueda venir a deciros lo que hacéis o lo que dejáis de hacer o si estoy haciendo las cosas mal o bien porque tú realmente sabes cómo estás haciendo las cosas o sabes cómo eres y sabes perfectamente todo lo que necesitas saber y imaginaos ¿no? que una sociedad en la que todo el mundo le afecta lo que dicen los demás ya sean amigos o dejen de ser amigos o simplemente sea gente que te conoce o no te conoce imaginaos toda la gente que a lo mejor cuántas personas pueden llegar a lo mejor mensajes al día y un montón de mensajes en plan bien de buen rollo otros tantos de mal rollo ¿qué es lo que puedes hacer? dejar que te afecten o dejar que no te afecten y es como ¿en serio va a venir cualquiera a decirme cómo soy? o sea ¿en serio vas a venir tú cualquiera? seáis cualquiera de vosotros que ve un vídeo y me vas a decir realmente cómo soy yo o lo tengo que saber yo es decir si ostras si viene alguien que no me conoce y me dice cómo soy apaga y vámonos o sea ¿cómo va a venir alguien a decirme que vas a ver más de mí que yo mismo? es totalmente absurdo si lo pensáis de esa forma entonces bueno lo que simplemente os quiero transmitir es que si vosotros sabéis que estáis haciendo las cosas bien que es súper importante en ese momento que vosotros veáis que es vuestro camino ahí va a haber mil y una personas que van a intentar tiraros para atrás no os imagináis cuánto nunca penséis que sabéis cómo es la gente porque el momento que vayáis conociendo más y más gente os encontraréis que hay gente mala pero mala hasta puntos que no os podéis ni imaginar y gente buena muchísima gente buena pero digamos que no debería influirte ni una ni otra simplemente sed vosotros mismos si tenéis algo bien claro no dejéis que nadie os cambie vuestra forma de pensar ni vuestra mentalidad ni nada porque nadie os conoce mejor que como os decía antes que vosotros mismos así que la gente va a influir en vosotros de la forma que vosotros queráis y les dejéis nadie va a influir en vosotros de una forma negativa si vosotros no lo dejáis y lo único que van a ir a hacer es dejarle en evidencia es decir en serio vas a venir a intentar insultarme contándome algo que ya sé ya tengo asumido cómo soy no va a hacer falta que venga nadie a decirme cómo soy o qué es lo que tengo que hacer eso digamos que lo debe saber cada uno mismo o sea que digamos si dejáis que cualquier persona o cualquier comentario o lo que sea os afecte sois vosotros mismos simplemente podéis aceptarlo no aceptarlo asimilarlo y asumirlo pero bueno eso sería más o menos lo que me gustaría que si fuese digamos que a alguien le serviese pues estaría súper contento si os ha aburrido a la mayoría lo siento mucho es como soy y nada lo he dicho espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima adiós y ¡Suscríbete al canal!